¿Por qué a todas luces la serie de The Last of Us o El Último de Nosotros es una reverenda porquería? Bueno, yo me voy a centrar únicamente en la parte biológica, científica, médica y bueno, puedo asegurarles que absolutamente todo lo que dicen en esta serie es falso. Por favor, para que no empiecen con la paranoia. Y esto por eso justo quiero hacer este video evidenciando cada una de las inconsistencias completamente absurdas que reflejan en la misma. Entonces, número uno, los entomopatógenos que justo aquí hacen referencia al género Cordyceps en los cuales existen más o menos 400 y se dividen en cuatro grandes géneros filogenéticos dentro de los que se incluye el Opio Cordyceps que es justo, digamos, el protagonista de esta serie porque bueno, eso es lo que están sugiriendo constantemente a lo largo de la misma y que en realidad, pues eso, son entomopatógenos o sea, únicamente llegan a infectar a insectos y artrópodos y para eso se requieren condiciones muy especiales. Estos hongos únicamente crecen en bosques tropicales o bosques templados y para que lleguen a dañar a un insecto se requiere un 90% de humedad y básicamente eso solo se logra cuando el insecto está, pues eso, mojado después de una lluvia. Entonces, eso es una de las primeras condiciones además de la temperatura a la cual crecen que pues justamente la temperatura de un insecto es diametralmente diferente a la de un ser humano y bueno, para ponerlo muy sencillo estos en general, este género de hongos no infectan ni siquiera a reptiles o incluso a mamíferos así que no tienes para nada de qué preocuparte en ningún punto del camino van a suceder estas atrocidades porque no sirven absolutamente ningún sentido si y no, aunque hagan experimentación en un laboratorio no va a suceder, calma. Entonces, regresando a esto pertenecen al filo de los ascomicota dentro de los cuales incluso podemos encontrar a un fascinante hongo del cual se extrae la ciclosporina por cierto, a aquellos que les encanta la medicina natural la ciclosporina es un medicamento que en realidad principalmente en el hongo tiene el efecto antibiótico para protegerse de bacterias pero nosotros lo utilizamos desde hace muchos años como un inmunosupresor y especialmente es muy útil y todavía se sigue empleando para pacientes trasplantados digo, para que vean o sea, hay hongos dentro de este gran filo que pues son incluso muy buenos para el ser humano por otro lado está el grupo de los dermatofitos los que producen la dermatofitosis o el pie de atleta así como la tiña de la cabeza la tiña inguinal, etc. dentro de los cuales, por mencionar algunos está el tricosporum o el mentagrofites vaya, entre otros algunos pueden infectar a los animales y al ser humano y hay otros que exclusivamente son del ser humano no tiene absolutamente nada que ver ni punto de comparación con lo que sugieren en esta serie número 3 el comportamiento que produce el opio-cordíceps no tiene nada que ver con hacer a la hormiga agresiva de hecho, es más esa hormiga se sale o sea, se aísla completamente bueno, claro que favorecen las demás compañeras se dan cuenta que está infectado y la corren pero básicamente lo que hace es ir y clavarse a la rama más alta que pues lo que pueda de ella continuar caminando lograr para que ahí salga este el cuerpo del cual pues justo pueden incluso eclosionar pueden salir las esporas para infectar a otros a otros organismos pluricelulares en este caso insectos o algún artrópodo y algo también interesante que seguramente no lo sabías dentro del filo de los ascomicetos están por ejemplo el sacaronice serivice que pues es o el bulardi que son incluso los que se emplean como probióticos ay ahora si te va a dar miedo tomar probióticos ¿verdad? ay no pues que me están metiendo ya lo sabía ya lo sabía pero no calma calma si eres una persona que no tiene absolutamente ningún problema inmunológico no tienes nada de que preocuparte porque de hecho si funcionan como probióticos y tienen justo características que permite regular la microbiota pero pues esa misma levadura es la que incluso se emplea por ejemplo para fermentar la cerveza ¿cómo la ves? y pues eso se les ocurrió a estos bueno ni se les ocurrió y por eso es que digo que es una reverenda porquería esta serie de televisión porque además es el refrito del refrito del refrito del refrito del refrito de la típica historia de zombies o sea puros absurdos digo porque ya te diste cuenta de que no no te vas a convertir en un zombie porque te infecte bueno además de que el opio cordíceps no en ningún momento de tu existencia va a llegar a infectarte porque ni siquiera infectan reptiles no infectan mamíferos bueno no simplemente no hay manera no 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 tiene vaya los receptores las enzimas nada que ver el sistema inmune de hecho el sistema inmune de los animales superiores y bueno nosotros somos los superiores de los superiores tiene toda la competencia para evitar la invasión cosa que no pasa con los insectos o los artrópodos que nada más tienen sus hemofagocitos que son vaya unas células de defensa muy sencillas y además como ya te dije se requieren condiciones muy especiales de temperatura y humedad realmente esto es pura ciencia ficción de un loquito que dijo voy a hacer algo diferente es lo mismo de siempre zombies superpoderosos pero ahora nada más tienen ahí una especie de miselios y supuestamente con eso infectan a otros puras idioteses entonces solamente quería que lo supieras y por cierto el tercer capítulo totalmente necesario porque a fuerza quieren adoctrinarnos ya párenle neta ya caen gordos cada quien su rollo pero ya párenle nada más eso era lo que quería decirles por favor compártelo esto a la persona que ya está toda asustada diciendo que seguramente van a atacar con alguna bomba biológica con con estos con estos hongos vaya no no va a suceder listo